Desde ayer, nacieron los pájaros enfermos No pueden volar Más de los días escondidas De un gran dios Sinclusión, nacieron los pájaros Sinclusión, nacieron los pájaros Se aversinan unas nubes que gras Pero la patria no se enferma Se aversinan unas nubes que gras Pero la patria no se enferma y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!